Me encuentro con un nuevo amigo que dice aquí en la ciudad de Quibdó, se los quiero presentar. Él es General Do y les quiero hacer una invitación a todos ustedes. General Do. Muchas gracias, General Do. Sí, como nos dice él, los invitamos, están a toda la comunidad, jóvenes entre 18 y 28 años, a que vengan y participen de los talleres que estamos haciendo en la ciudad de Quibdó. Por eso estaremos en nuestras redes sociales informando el lugar y hora de las reuniones y talleres el día de mañana y el día viernes. Un abrazo a todos. Feliz tarde. Mintic, el futuro digital es de todos.